Para poder narrar los partidos de la LCS en español, tuvimos que demostrar conocimientos profundos de los conceptos del juego, así como un dominio absoluto del idioma castellano. Mira una pruebita. Farmear es igual a cosechar. Verbo, la acción de dar el último golpe a un súbdito y así llevarse una cantidad de oro dependiendo del tipo de súbdito. Ejemplo, Berserker cosechó esa oleada de súbditos como un campo de patatas maduras. OP es igual a empoderado. Adjetivo, dícese del campeón, objeto o circunstancia dentro del juego que da una clara ventaja a un jugador o equipo. Ejemplo, Likovic empuja por el carril superior aprovechando que la daga de static está muy empoderada. Fidiado es igual a sobrealimentado. Adjetivo, se aplica al jugador que logra una ventaja significativa sobre sus contrincantes, gracias a múltiples asesinatos en un lapso corto de tiempo. Ejemplo, Blaber invadió la jungla rival y se hizo fácilmente de un nuevo asesinato. Y como no, está sobrealimentado. Gank es igual a emboscada. Verbo, la acción de atacar de manera furtiva e inesperada al rival. Ejemplo, aprovechando la falta de sentinelas, Closer realiza una emboscada al carril inferior y logra el asesinato. Wombo Combo es igual a combinación maestra. Sustantivo, se refiere a la activación más armoniosa y eficiente de movimientos y habilidades. Se puede efectuar de manera individual o colectiva. Ejemplo, el equipo FlyQuest logró salir victorioso de esa pelea en equipo gracias a la combinación maestra de las definitivas de Impact y Vickler. Guardiar es igual a poner visión. Verbo, la acción de colocar el objeto consumible denominado Sentinela para disminuir la niebla de guerra y revelar la presencia enemiga. Ejemplo, Sven ayuda a todo su equipo gracias a su maestría para poner visión profunda.